Son las cinco y media de la tarde, llueve por las calles sin parar, oh, cobardía, huí de ti. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. No soy el aire, tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor. Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo.